Hola que tal, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Ahora me hace gracia Carlos porque lo bienvenido a vuestra casa va cambiando de casa Porque vamos ahí buscando... Todavía no estamos en las oficinas Vamos buscando recovecos en los que grabar, hoy estamos aquí Así que hoy lunes Carlos, noticias... ¡Uy no! ¡Uy! ¡No! Es martes Martes, sí, porque hubo ahí un problemilla, un problema logístico Estamos ahí, estamos en un momento de la oficina que nos tiene un poco dislocados Oye, noticias de la semana y vamos a comenzar... Espera, 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 y la intro? Dale, claro, ya ha entrado la intro Oye, el Honor 9, venimos hablando de él hace un montón y ya es una realidad Y te adelantamos que es probable que a finales de mes podamos tener un vídeo ya con las primeras impresiones ¿Cómo que es probable? Es seguro Pero para hacer un poco de... ¿Vas a ir a Berlín o no? Un poco de... ¿Vas a ir a Berlín o no? Yo voy a ir en una ciudad que no hemos estado nunca, otra de Berlín Pues sí, nos han invitado para ir a ver el Honor 9 Tomarás buena cerveza Sí, y una curry bus Hombre, entregar a Berlín está guay Berlín está guay Bueno, y el Honor 9 está guay también, ¿eh? Está guay y el resumen es que es un P10 bastante más barato Totalmente, la verdad es que, bueno, pues la mayoría de especificaciones son prácticamente las mismas Desde el procesador hasta la mayoría, pues bueno, tiene diferentes configuraciones De 4-6 GB de RAM, 64-128 almacenamiento, también tiene una doble cámara, resolución 1080 para la pantalla en este caso Y un diseño muy bonito, a mí particularmente me parece bastante bonito Pero como dice Carlos, evidentemente es un primo hermano y prácticamente han cogido la base del P10 y casi sin costado Pero es que es de traca porque sigue manteniendo incluso el mismo procesador, el Kirin 960 Que ya sabe que funciona de maravilla, las cámaras ya veremos Pero imaginaos que la versión de 4-64, que más que suficiente para cualquier usuario medio Al cambio son 300 pavos 355 la versión de 6-64 Y la versión de 6-128 O sea, que no estoy anteolvidas 395 euros De verdad, o sea, el Honor 8 ya era magnífico El Honor 9, salvo sorpresa, hiper recomendable Sí, veremos si conserva este precio de al cambio y tal Pero bueno, sí que no creo que haya muchísimas diferencias Y como tú decías, la verdad que honor para todos aquellos que os guste esta firma Y que os sentáis cómodos Son unas compras habitualmente, pues, muy buenas Muy bien, oye, siguiente noticia Y ahí empiezan a haber rumores sobre el Google Pixel 2 Que todo parece indicar que será la segunda mitad del año Evidentemente porque estamos en el... Hombre, estamos en el mes 6 Sería extraño que ahora fuera para atrás Está complicado Pero como... ¿Te imaginas que ahora sale en febrero con una máquina del tiempo? Yo lo sé Y se traen al Michael J. Fox De regreso a futuro Bueno, Carlos, lo interesante aquí Sobre todo de este Google Pixel 2 Es que se rumorea que tendría un ratio de pantalla por delante Una pantalla que ocuparía prácticamente todo el frontal Al estilo S8G6 Y es lo que le falta, para mí, al Google Pixel Sí, muy bien, porque a nivel estético sí que decíamos que quizá cogeba un poco Por lo demás era una auténtica máquina de matar Con una cámara que a día de hoy sigue pasándose por la piedra La mayoría de exponentes de la gama alta Pues ya está Pantalla Full Display, que le llaman O sea, todo pantallica Y con el formato este 18 novenos Que parece que cada vez estamos viendo estos formatos así más apaisados, distintos Ya hay más de un teléfono que opta por esto Y parece que el Google Pixel 2 podría tenerlo también Bueno, a mí no me parece mal del todo Sí, otro que tendrá un ratio muy similar seguro Será el Samsung Galaxy Note 8 Que todavía no tenemos fecha Todo parece indicar que Como bien Agosto o bien IFA de Berlín Veremos que... Hay que hablar del Note 8, siempre Siempre que hablar del Note 8 Siempre que hablar del Note 8 Eso sí, y en este caso vamos a hablar del procesador Porque podría ser el primer terminal en estrenar el Snapdragon 836 Sí Un detalle bastante importante Porque el nivel de hardware se presuponía que iba a ser prácticamente calcado al S8 Pero generacionalmente siempre ha tenido esto el Note Claro Para salir meses más tarde siempre llevaba el último shock Yo lo que no estoy seguro del todo, Carlos Es si tenemos dos versiones Y aquí, en este caso en el S8 Tenemos la versión de Exynos en Europa Para el Galaxy S8 Si será lo mismo con este Note 8 Si tenemos la versión Exynos y sea la que llegare aquí O por el contrario El Snapdragon 836 será al corazón y para todo el mundo Bueno, estaremos atentos Cada vez va quedando menos, ¿eh? Porque el tiempo pasa ahí Que te vuelves todo loco Y el Note 8 evidentemente Es el teléfono que más hype levanta Y yo ya, Carlos A partir de la semana que viene Empezaré a hablar ya del Note 9 ¿Te parece bien o no? Muy bien Y del iPhone 26 Y del iPhone 6 Que no sale ni siquiera Pero se va a presentar el día 22 de junio OnePlus 5 OnePlus 5, ya Pero ya no, ya hace el OnePlus 6 No lo pillas, no lo pillas Pues en este caso ya sabéis que a finales de este mes No sé si el día 20 o el día 22 Disculpad, ahora tengo que... Creo que es el 20 El 20, pues fantástico Se va a presentar Y ya os adelantamos que tendremos No vamos a ir a la presentación Es una pena, es en Nueva York Hubiera molado, ¿eh? ¿Sabes que el Marquis está invitado? O sea, pero este... No, no No Está invitado del rollo Forma parte del evento Con croquetas No, sale... O sea, forma parte del evento del Marquis Claro, si formó parte del Google Ayo ¿Te acuerdas que salió un clip suyo? Y de la Crystal Key No, no, pero me va a salir ahí Ya, ya, ya O sea, del rollo sale Sale la cara del CEO No, no Sale la cara del Marquis Va a estar ahí Yo pondría la cara del Marquis siempre Si hiciera un teléfono Es lo que tiene muy bajo ese chico Pues nada Le dimos la mano, ¿eh? Me huele a yo Sí 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 Y dijo Time to review Oh Awesome Y yo le dice Chocas o cinco Está acojonado, ¿eh? Está acojonado Bueno, Carlos, va Cuéntame cosas de OnePlus 5 Mira, el resumen muy rápido Es que sí que parece indicado Porque ha salido el típico El típico dato Cuando he pasado por Geekbench Y parece que está confirmada La versión de 8 generos de RAM, ¿eh? Seguro que habrá Presumiblemente una de 6 Sí Pero parece que habrá una versión de 8 ¿Para qué? No lo sé Pero tú ahí los tienes Para que te sobren A mí me gusta que me sobren cosas Sí, está bien Me gusta ir sobrado De cabal Y a OnePlus le gusta ir sobrado De todo Así que ahí lo llevan Señores, noticia importante Ya de forma oficial Se ha presentado el Sony Xperia XZ Premium En España Que sale a la venta A la venta, no Sale a la venta Por 749 euros Como tú dices Ha tardado un poco Pero bueno Y hasta aquí Un terminal que analizamos Que nos gustó mucho Y que te recomiendo Que si no has visto Pues le he hecho un vistazo Sí, de verdad Es uno de los mejores El mejor teléfono que ha hecho Sony En la historia De verdad Solo te falta pulir el Juan Manuel Sí, sí, sí Contextualizando No No O sí No sé Bueno A la que tengan el diseño currado Es la leche De verdad Es muy recomendable Echenle un vistazo a la review Que está muy bien Una de las noticias de la semana Y posiblemente del mes El año pasado estábamos en Los Ángeles Sí, este año no Ahí dándolo todo Porque fuimos y dijimos Tampoco Pues han presentado hardware Los cuadrones Sí, pero Habríamos tocado esto Ya, ya, ya Pero ya está bien Lo que era Scorpio Ya sabéis La consola más potente del mundo Ahora se llama Si tienes que tomar un paracetamol Antes de decirlo Xbox One X O sea Hay un porcentaje altísimo De que te equivoques Pues el One X La consola más potente Con 4K nativo Con compatibilidad Con sonido Dolby Atmos Con 12 GB de RAM Y 1,8 veces más potente Que la Playstation 4 Pro Sony Y te han pasado la manica Sí, bueno La estrategia de Microsoft Fue sacar un producto más tarde Pero evidentemente más potente Estamos hablando Pues bueno De que monta una GPU AMD De que estamos hablando Como decía Carlos Del dispositivo más potente Videoconsola de sobremesa Con un tela de almacenamiento Para el dispositivo Compatibilidad a 4K 60 frames La verdad que Pues muy top, ¿no? Para poder correr Todos los juegos Pero al final Recordad Lo que manda Videoconsola Suele ser el catálogo De los juegos Los juegos Y ahí es donde De momento la partida Parece que la está ganando Playstation Sí, veremos Pero hostia Con Microsoft No tenemos Bueno Conoces a la persona De La verdad Pero esa persona Te dijo que le iba a dejar La One S Y a mí no me ha llegado A mí no me ha llegado Tampoco Mucha barba tienes Pero Vamos a trabajar Para que nos la dejen Porque la verdad Aquí es un cacharro Que está muy bien Lo que sí que va a pasar Por el canal Segurísimo Es la evolución Del nuevo portátil de Xiaomi Ya sabéis que hemos analizado El portátil de 12 y de 13 Del gigante chino Vamos a ir muy rápido Y es que han renovado Desde 13 pulgadas Que eran más tocho Y le han metido Lector de huellas Un procesador Caby Lake De nueva generación Y le han aumentado También el almacenamiento ¿No está mal? Una buena actualización Sobre todo Ojo al lector de huellas Yo estuve usando Un MacBook Pro Touch Bar Durante tres días Hasta que lo tuve que devolver A la tienda ¿Por qué? Y eso es porque lo compré Y salieron los nuevos Y yo no estaba informado Que dices Piensa Pues no piensa A veces no pienso Porque me enchicharré Y fue compra impulsiva Sí Pero una de las cosas Que más mola Es el lector de huellas Para iniciar sesión Está guay Está muy bien Y bueno Los portales de Xiaomi Aquí tenéis uno La verdad que funcionan muy bien Y me parece que esta actualización Les sentará guay Uno con un i5 8 gigas 128 con ssd Y lector de huellas 656 Ojo que no son tan baratos No Pero bueno Oye Está muy bien Para bajar lo que tiene Son muy competitivos El de 8 gigas Con 256 Lector de huellas Son 5.499 Rimimbis Que son 729 Oh has dicho Rimimbis No has dicho Joan Muy bien Muy bien Que realmente está bien dicho Porque está puesto en el texto Muy bien Carlos Noticias rápidas Resucitan la Sega Genesis Y Mega Drive Y la Atari 2600 En estas versiones Ya sabéis que están muy de moda Todos los retro Con la NES Lo petó mucho Nintendo Con esta NES Mini Que ya sabéis que se agotó Pues parece que vamos a tener Para todos aquellos amantes De los videojuegos retro Todos aquellos que crecisteis Con estas videoconsolas Pues las podéis tener de vuelta Yo la verdad que Solo jugué a la Mega Drive Y no la tuve yo como persona Y la de Atari Nos pillaba un poco Demasiado crío Pilla jovenazo Demasiado crío Lo demás sí Pero bueno Va a estar a la venta En septiembre de 2017 Más de 120 juegos Vamos a encontrarnos Con una resolución 720p Van dos inalámbricos Luego tenemos la Flashback Que en este caso Va a incluir 105 juegos Y luego sí que tenemos La Mega Drive Que como decíamos Sí que es un poco para nosotros Nuestra generación Sí que la vivió a tope También va a tener 720p Y 85 juegos preinstalados Veremos un poco El precio final Pero clásicos como Mortal Kombat Golden Axe El que te arranca la cabeza Y te sale la Toda la La postillada Sí claro Creo que no jugué Más horas Que cuando era pequeño Que ese Fantasy Star Echad un vistazo Porque es una auténtica maravilla Y esto hay que guardar y analizarlo Porque esto La NES Mini No llegamos a No llegamos a catarla Es una pena Vale Carlos ¿Sabes lo que me gustaría Bastante analizar? Los nuevos monitores Gaming QLED Con HDR Y 144 Hz De Samsung No está mal Os aviso desde ahora Que vamos a hablar De la tecnología QLED Una de las tecnologías De innovación En monitores En televisores De hecho tenemos uno por aquí Muy cerca de la cámara Porque no lo estáis viendo Bastante Bastante guapo Lo digo desde ya Pues Samsung Apuesta por esta tecnología QLED No solo en las televisiones Sino en monitores gaming Con HDR Con configuraciones de 27 y 31 pulgadas Y con resolución 2560 x 1440 Bueno Monitores Top Para que te jueguen ahí Tu Overwatch Si Luego tenemos compatibilidad Con AMD FreeSync 2 Luego tenemos 144 Hz Milisegundos Un milisegundo de respuesta Evidentemente adaptados Para los jugones Que quieran Lo último de lo último Y en este caso También sería interesante Poder analizarlos En conjunción Con alguno de los portátiles Pepino Que nos suelen traer Algún sobremesa muy potente Para probar De lo que es capaz Total Vamos también Con uno de los lanzamientos Porque evidentemente Apple presentó Diferentes modelos Pero vamos a hablar También de sistema operativo Y es que se ha presentado High Sierra Que es la versión de Mako El nombre me parece una mierda El fondo de pantalla es muy bonito Pero el nombre es una puta mierda Bueno Nunca Yo que sé Los últimos son para cogerlos aparte El capitán Pum Ahí estoy ¿Si o no? Si Leopard Pum ¿Si o no? Monta en laia Claro Monta en laia High Sierra ¿A mí? A mí más decepciona Tim Cook Más decepciona Más novedades Más novedades Pues oye Algunas cositas que tenemos que encontrar Que tenemos un nuevo sistema de archivos Luego también tenemos un soporte para nuevos Por ejemplo Adopta El H265 El HVC Nuevo código de vídeo en 4K Luego también tenemos Y nada La verdad que son las dos principales novedades No hicimos un vídeo en exclusivo De las cosas que se presentaron Porque tampoco nos pareció demasiado Demasiado top Y lo que sepáis Que la versión para desarrolladores Ya está disponible Y va a ser compatible Con MacBook Air MacBook Pro Mac Mini MacBook Pro del 2010 O posteriores Y MacBooks Y iMac del 2009 En adelante Total Y esto bien acompañado con hardware Posiblemente ya estaréis un poco informados Pero hacemos si queréis un repaso rápido Tenemos nuevos iMac Tenemos un nuevo producto Que se llama iMac Pro Super potente Y tenemos nuevos MacBook MacBook Pro actualizados Que también es algo Por lo cual yo tuve que hablar En el MacBook Pro Por esta actualización Con nuevos procesos y demás Si quieres empezamos un poco por iMac Carlos Pantallas HDR Y los nuevos procesadores Kaby Lake de Intel Una de las cosas que muchos echábamos de menos La última tecnología de Intel En estos dispositivos Bueno pues Carlos Estamos hablando de Modelos actualizados Mejor el panel Con hasta 500 nits de brillo Que es un 43% superior A la tecnología anterior Y luego lo que comentábamos Para mí una de las cosas más relevantes También La actualización a Kaby Lake De los procesadores Si Luego vamos a hacer un pequeño repaso Tenemos la versión de 27 Y diferentes 21 21 Y luego uno de 27 Que es el más pepi Es el 5K Que tiene 64 GB de RAM Todo para venir evidentemente Con SSDs Un 50% más rápidos Y configuraciones de hasta 2 TB Para poder experimentar al máximo Y vamos a hacer un repaso De precios El más básico Que no tenía resolución 4K El modelo de 21 pulgadas Vendría con Con una Intel Iris Plus Graphic Aquí no sería tampoco Nada del otro mundo 64 GB de RAM Y costaría 1.300 pavos El iMac de 21 4K Ya se incorporaría Una Radeon Un poco más potente De 4 GB dedicadas Por 1.500 Y ya nos vamos Al más potente Sin llegar al Pro Que tendríamos 8 GB dedicados Para la RAM Las últimas versiones De la Radeon Y partiría Desde 2.000 euros No está mal Y luego tenemos El iMac Pro Que es una cosa ya De locos Con Inter Xeon Procesadores ya A otro nivel Que tiene hasta 18 núcleos En su interior Tenemos hablando La gráfica AMD Radeon Radeon Perdón Vega Pues muy potente Evidentemente Con 16 GB de VRAM Para la gráfica 11 Teraflops Etcétera Y bueno La verdad que muy conectado Especialmente potente Es un producto Pensado por y para Todos aquellos Que vayan a hacer cosas De edición muy extrema De realidad virtual Etcétera Que necesiten un producto Pues que se salga de la norma No creo que esto sea Para el público general 5.000 pavos Bueno Tienen máquina Hasta el infinito Y más allá Que también es otra historia Porque si quieres Una máquina muy potente Los 2.500 Te lo gastas En un suspiro Yo creo que sobre todo Está pensado para empresas 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 que desarrollen Depende de qué Qué tipo de productos O para el Rubius O para el Rubius Si quisiera comprar Un IMAX O para topes de gama O para topes de gama Pues toma En paralelo Ahí Todo Me parece bien Bueno Carlos Y los nuevos MacBook Ahora con procesadores Kabylate También Como decíamos La actualización Y SSD 50% más rápido También se han actualizado Un poquito Las tarjetas gráficas Y bueno Tenemos diferentes configuraciones Os recomiendo Que si queréis Vayáis abajo Veis la noticia Veis el precio De cada una De las configuraciones Etcétera Pero bueno Una ligera renovación Que no es que sea una locura Pero para los pringados Como yo Que unos días antes Nos compramos la versión anterior Pues Es lo suficientemente interesante Como para devolverlo Pueden dejar comentarios Al respeto O no A la compra de gama Al Al Espérate que le devuelvo Apple Fueron muy amables Muy profesionales En devolviendo La verdad que Evidentemente siempre te tratan bien Pero Digo Al devolver Quizá no son tan Ya claro Y no 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 La verdad que Trato jodería Si Pero sabes lo que ocurre Que no dijiste Voy a devolverlo Y me iba a comprar Un MSI Si Pero no me lo compré Pero no me lo compré en la tienda Pero en las ojos vio Que te ibas a comprar el pet De hecho se lo dije Que me iba a comprar el nuevo Entonces Pero que no le hice la compra a él Que luego lo compré por la web Que me podría haber comprado Lo que te dices A ver te lo ha llevado Ya que estabas ahí No pues no lo tiene Si no me lo hubiera llevado Claro No lo tiene Pues el StarCard Dice te diga antes Si lo compras por la web Que si lo pides no entiendes Muy bien Pues oye Fantástico Vamos a terminar ya Con las últimas novedades De iOS 11 También es oficial Bastantes novedades Para iPhone y para iPad Aquí sí que Sobre todo para iPad Si La verdad que el iPad Y este lo tenemos que analizar Yo creo que la semana que viene Esta no La siguiente Lo podemos analizar Es el iPad del básico Comillas comillas El del 399 pavos Que evidentemente Va a soportar muchas De estas cosas Bueno pues va a permitir Pagos P2P Con Apple Pay Tenemos también Novedades en la interfaz visual De Siri En la aplicación de cámara y fotos Tenemos también soporte Para nuevos formatos de vídeo En 4K Como ya hemos visto En los modelos de iMac Y sobre todo La principal novedad La tenemos en el centro de control Total Prácticamente rediseñado Totalmente Yo creo que esto es lo más diferencial Y aquí el iPad sale muy beneficiado Yo creo que era algo que Le hacía falta a iOS Y este iOS 11 Pues le va a dar mucha vida A estos dispositivos Me parece interesante Cuando tengamos la posibilidad De probarlo Pues lo veremos A ver que tal Pero sí que es verdad Que creo que aquí Sí que han acertado un poco Era algo que lo necesitaban Y yo creo que han cogido Un camino Que les vendrá bien O sea que bueno Totalmente Así que nada Estas han sido las noticias De la semana Nos encantaría Y hacemos el recordatorio De siempre Debajo en la descripción Tienes todos los enlaces A nuestra web 3W tope de gama Para poder informarte De una forma mucho más completa Tenéis el artículo Con tranquilidad Te haces un café Te haces un cubate Te lo lees con un señor ¿Con un cubate? Te lees ahí Oh, Cavi Lake Rockgola 16 GB de RAM Nada más sin la arena Uh, madre mía 5.000 euros Señores, nos vemos mañana Que tenemos otro video para vosotros Cada vez Chao Chau 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 Chau